aquí tenemos una que esto que es esto esta luna son de donde sacala a bailar no te creo haciendo aquí maría cuéntame rapidito este 14 ordenes de comida 14 órdenes de lechón to go 14 almuerzos para bailar buenos días puerto rico buenos días mundo importante le dieron gracias a dios el día de hoy dice que ya no ya me echó un tubo que el teléfono está averiado mira para allá sacala a bailar arrocito va un posteado juajito de esa pechuga que rica se ve en qué salsa es esa maría en salsa alfredo como mi segundo nombre el que me puso esa señora que está ahí que está bastante feo el nombre de alfredo que tú crees que es lo que hay lechón lo que hay sacala a bailar ok mira 14 órdenes aproveche y lechontugo.com eso es fácil entras al sistema y pones el almuerzo que tú desees ok aquí pidieron 14 nada más sacala a bailar ok aquí tenemos codito por ahí viene sonia noemi con la ensaladita de papá por aquí tenemos aquí estamos estamos como que interrumpiendo the same stuff es lo que está pasando el espacio sacala a bailar ok tenemos la malanga tenemos el llame rapito para atender a la gente que no está esperando aquí tenemos los pasteles tenemos los guineos de fulgencio gracias chiqui de verdad que usted es un caballo pero en tenemos por aquí los maduros de la batata llegó está por las nubes pero llegó sacala a bailar por aquí la yuca con la cintura de carlito por aquí tenemos también la morcilla que en chulica en vicia la morcilla la morcilla sin sangre longaniza de pollo como le enseñé en el principio del vídeo las albúndigas que hizo maría que están que estillan saca la bailarilla se lo había enseñado miren qué espectáculo aquí me están grabando que estamos 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 dedicados a venezuela a venezuela sacala a bailar que bien saludos a la gente de venezuela que nos siguen ok mira para allá personaje secundario porque mire el principal está aquí pollito eso es lo que hay qué espectáculo brother qué espectáculo miren esto qué rico miren cómo se ve este interior y era mucho trabajo mucho trabajo lo que hay sacala a bailar empezó la navidad esto es lo que hay lechon2go.com para que no haga fila ya se está llenando la página para días antes de sandsgiving recuerden que nosotros apagamos la página antes ok es muy probable que la página se apague quién sabe si hasta el miércoles ok el miércoles antes de sandsgiving o sea el 22 porque hay muchas órdenes corporativas para el 22 la pagamos para no interrumpir esas órdenes y el 23 si se prende se prende bien tarde así que a tu orden desde ya lechon2go.com para que no haga fila lechonero amigo tu bucket list así que los voy a dejar arranquen para acá compartan el vídeo disfruten de nuestra gastronomía y enseñen al mundo que es la mejor gastronomía del mundo sacala bailar nos vemos